Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado Aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Que aunque empeñados de soplar No hay llamas que ni con el mar Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo Ni nos buscaremos con los ojos por si queda algo El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados de soplar No hay llamas que ni con el mar 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 El 7 de septiembre es... Gracias por ver el video